Homenaje al Caballero del Sol Son tres semanas Siempre me quedo con ganas Cuando vengo de regreso A darle el último beso de amor A mi mulata cubana Yo volveré A soñar otra vez con su sonrisa de primavera Su caminar entre las palmeras Y su forma de amar Que me quema La Habana tiene un misterio Que no te puede explicar Ya aquí perdón y al azar Te aseguro aquí que yo vuelvo Una mulata cubana Me ha robado el corazón Y ya no tomo el avión Porque me quema La Habana Oh, no, sí Que me quema La Habana Oh, no, sí Que le tengo ganas Esa mulata me tiene loco Tan como es ella sí me encanta Ay, enamorate La Habana Que me gusta Que le tengo ganas Ya tú ves, tú ves Que le tengo loco esa mulata Prepárate mulata Te tengo ganas Tú me enganchaste con tu locura Con esa carita me mata Ya tú ves, que le tengo loco esa mulata Te tengo ganas Ay, esa noche que te vi De pronto alegraste mi alma Me tiene loco esa mulata Me tiene loco esa mulata Oye Que le tengo ganas Amada mía Si tú supieras que me encanta Ya tú ves, que le tengo ganas Oye, Oswán Me tengo ganas ¿Qué es lo que hiciste ahora? Me tengo ganas Ya Me tengo ganas Quiero bailar contigo Todita la madrugada No me iba a enamorar así Pero tú eres la que falta Si tú supieras la cosita que te haría mami Que quedaría conmigo Mulata Sé que te gusta la bachata Te emociona Te arrebata Dime si te gustó Me gustó Te tengo ganas Quiero estar contigo Y caminar la dana Te tengo ganas Voy a llevarte a Perú Porque este negrito se caza Te tengo ganas Pero contigo, mulata Te tengo ganas Estoy enamorado Y me voy a casar Con esa mulatica de la universidad Oye, ¿pero qué me hiciste, mulata? ¡Eh! ¿Me tienes loco?